La playa de Hernandarias recibió un total en estos últimos días de 25.000 visitantes. Vamos a mirar. La recientemente habilitada playa de Hernandarias es una de las opciones turísticas que se impone en este verano. En lo que va del año, más de 25.000 personas fueron hasta el lugar para disfrutar del sol, el agua y la arena. Las autoridades prometen seguridad para los que opten por visitar las instalaciones. Acá no se ingresa bebida alcohólica, se requisa todo lo que se trata de vidrios. Entonces tenemos un sistema en ese sentido de filtro para que la gente pueda disfrutar con la familia y se pueda evitar cualquier tipo de incidente o accidente que pueda ocurrir en la playa y en todo el predio de la costanera. Los turistas pueden ingresar a la playa con comida, mientras que las bebidas pueden ser adquiridas de la cantina. La playa cuenta con salvavidas entrenados para actuar en casos de emergencia. Tenemos salvavidas disponibles que prácticamente son nueve salvavidas, en los cuales se dividen por grupos. Mañana, tarde y también está a la noche vigilando para que nadie pueda ingresar al agua. La entrada en este lugar está disponible a partir de las 10 de la mañana, de martes a domingo. Los lunes mantenemos cerrado porque los compañeros también quieren descansar un poquito y aprovechamos también limpiar un poco el predio acá. La playa de la costanera de Hernandarias fue construida por la Itaipú Binacional. La administración y cuidado está a cargo de la Municipalidad de Hernandarias. El acceso es libre y se cobra una tasa de 5.000 guaraníes por estacionamiento de vehículo.